¿Realmente funciona Seminaros Online? ¿Es rentable? ¿Es tan bueno como lo dicen? Vamos a descubrirlo en este video, así que quédate hasta el final. ¡Vamos a ir! Excelente familia, ya nos encontramos aquí en el grupo de Seminaros Online Hotmart Black y vamos a ver si realmente funciona, vamos a ver los resultados de las personas, de los miembros de esta comunidad de marketers de productos digitales. Vamos a ver aquí, por ejemplo, Ricardo Andrés Alvarado, $44 dólares. Aquí vamos a ver una venta de $16 dólares de Will Sancho también. Vamos a ver más resultados aquí, $83 dólares. Vamos a ver por aquí, Daniel Guerrero, $102 dólares. Javier Alonso, aquí ha comprado el curso educanino. Daniel Guerrero ha hecho una venta del curso educanino. Luego vamos a ver aquí algo muy interesante y son las ventas, el reporte de ventas que hizo ayer Mauricio, el principal en Seminaros Online, de los productos del catálogo. $34 dólares en productos Trading Zero to Hero. Vamos a ver aquí, $215 dólares en comisiones del producto Aprende a Cantar. 104 personas compraron el producto Aprende a Cantar. 299 personas han comprado el curso Seminaros Online, más de $10,000 dólares en comisiones. 7 usuarios compraron el producto Copywriting. ¿Qué más? 37 usuarios compraron el curso Cosmética. 62 personas compraron el curso educanino. Y así vamos a ver muchísimas más ventas de los cursos del catálogo, de la parrida de Seminaros Online. Vamos a ver más resultados. Aquí vamos a ver una venta de Alessandro del curso Personal Shopper. ¿Qué más podemos ver por aquí? Más ventas, más resultados. $16 dólares del curso Cosmética. Vamos bajando, vamos viendo aquí. Esta es una captura que subí hace poquito también. 6 usuarios realizaron la compra del programa Seminaros Online, vendiendo el producto principal. Vamos a ver por aquí también ventas de el curso principal Seminaros Online de Alex. Aquí más ventas de Alex también del curso Seminaros Online. 49 dólares en ventas de Alimentación y así. Muchísimas, pero muchísimas más capturas que vamos a poner por aquí. Se subió ya el curso TikTok Marketing, un increíble curso. ¿Qué más? Javier, $68 dólares. $68 dólares. $68 dólares. $16 dólares. $2.952 dólares. Ventas de Seminaros Online. Esto lo había subido Mauricio también, buenísimo. $24 dólares. ¡Wow! Y así muchísimos, muchísimos más resultados. ¿Sí? Entonces familia, con esto quiero mostrarles de que el producto Seminaros Online, el curso Seminaros Online, más ventas aquí, miren. De Ignacio, $192 dólares. $68 dólares. De Nicolás, $98 dólares. $68 dólares. En realidad muchísimos, pero muchísimos resultados. Muchísimas capturas de todas las personas que se han unido a esta comunidad de marketers que están aprendiendo con el programa de capacitación Seminaros Online. Así que si realmente quieres unirte a la cadena de Seminaros Online, te dejo el enlace en la descripción de este video. ¿Sí? El primer enlace en la descripción para que veas directamente y puedas subirte al programa Seminaros Online con el descuento. ¿Sí? Que ya está a punto de desaparecer el cupón de descuento. Mauricio hace unos días ha anunciado de que en estos días ya se va a acabar ese cupón y va a regresar a su precio. Y ya no va a haber forma de obtenerlo, sino únicamente por el precio regular de $300 dólares. ¿Está bien? Entonces, vayan por favor al enlace que está aquí en la descripción para que puedan unirse. Allí puedan aplicar el cupón y puedan tener ese increíble descuento para unirse a la academia. Como pueden ver aquí, Seminaros sí funciona, familia. Seminaros Online funciona. Es un programa que está dando resultados a muchísimas, por muchísimas personas. Tienen mi equipo de trabajo. Estamos vendiendo muchísimo los programas de la parrilla, del catálogo, de productos digitales. Estamos vendiendo también Seminaros Online, el producto principal. Y así estamos aprendiendo y estamos creciendo mucho esta comunidad. Entonces, familia, si ustedes realmente desean, por favor, únanse en el primer enlace. Me contacto también para enviarles mis foros personales y unirlos a mi equipo de trabajo. Así que tomen la decisión, familia, porque lo acaba de anunciar Mauricio Duque. ¿Sí? Hoy, sábado 6 de junio, lo acaba de anunciar Mauricio Duque en el canal oficial de Telegram. De Seminaros Online. Aquí, aquí puede ver el mensaje de que muy probablemente el día lunes 8 de junio, el cupón para que Seminaros Online queden tan solo 150 dólares va a expirar. Ya no va a haber cupón y no va a haber forma de que puedan ingresar por tan solo 150 dólares. Sí, familia, así que tomen la decisión. ¿Sí? Ya les estoy mostrando el programa Seminaros Online. Es increíble. Es muy, muy bueno. Voy a seguir mostrándoles en los siguientes videos por qué Seminaros Online es la mejor decisión que pueden tomar. Y así mismo, vayan al primer enlace, familia. Y únanse a esta increíble comunidad de marketers de productos digitales de la plataforma de Hotmart. Ya saben, con cualquier duda o pregunta, por favor, déjenmela aquí en los comentarios para poder ayudarle. O si no, es que llame a arroba martinado.marketer para que puedan tomarle a esta increíble decisión de unirse al programa Seminaros Online. Y como lo pueden ver aquí, realmente sí funciona. ¿Está bien? Estamos viendo muchísimos resultados. El programa Seminaros Online sí funciona, familia. Así que, únanse. Primero enlace en la descripción. Ya nos están viendo este video. Así que, chau, familia.